El próximo 9 de marzo, miles de mujeres detendrán sus actividades con el propósito de crear conciencia ante la crisis de violencia de género en el país de México. Y en Nuevo Laredo no es la excepción, pues empresas transportistas y agencias aduanales se unen al paro nacional el 9 ninguna se mueve. Las empresas que se suman a este paro nacional buscarán mecanismos para que las labores no se afecten el día lunes 9 de marzo, apoyando la decisión de sus trabajadoras que decidan sumarse al movimiento. El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, por lo que se optó realizar este paro nacional el día lunes 9 de marzo, como protesta por la indiferencia de las autoridades ante el aumento de la violencia hacia las mujeres, la impunidad en los casos de violaciones, feminicidios, violencia familiar, discriminación, violencia política y otras conductas que las lastiman.